Buenas tardes a todos, mucho gusto. Mi nombre es Fernando Ruiz, soy voluntario de Movimiento Puente. También soy licenciado en Administración de Empresa. Hoy tenemos el webinar Hablemos del 2020 sobre represión, pandemia y crisis económica. En esta ocasión nos acompañan la licenciada María Eugenia Mayorga, licenciada en Diplomacia y Relaciones Internacionales y presidenta de la Red de Empresarios Nicaragüenses. También nos acompaña el licenciado Eduardo Enríquez, es licenciado en Periodismo y es editor en jefe de La Prensa. En esta ocasión vamos a hablar un poco acerca de lo que es un poco la actividad del gobierno de Nicaragua en cuanto a la crisis sanitaria. ¿Nos podrías ampliar un poco al respecto, María? Bueno, sí, viendo yo como del primero que todo, agradecerles por el espacio. Creo yo que estos espacios son sumamente instructivos para que los nicaragüenses y las nicaragüenses podamos tener una visión y diferentes perspectivas de lo que está pasando en nuestro país. Y me gustaría comenzar con la frase de lo que no se comunica o lo que no se publica es como que no existe. Y eso es una de las situaciones que estamos viviendo como país. La pandemia a nivel mundial ha afectado tanto de manera como una crisis sanitaria, muertes, como de manera económica, ¿verdad? Nicaragua no es la excepción y eso es una realidad que lo estamos viviendo todos los nicaragüenses y en el mundo entero. Entonces, ¿qué ha pasado en nuestro país? Que no ha sido tan comunicado esta situación que estamos viviendo. No se ha comunicado la crisis sanitaria dentro de los hospitales, no se ha visibilizado la situación que están viviendo muchísimas familias con respecto a la situación económica y como no se visibiliza es como que no existe. Entonces, siempre he creído que uno tiene que comunicarlo y creo yo que ese ha sido un rol fundamental que tiene que tener nuestro gobierno comunicar realmente lo que está pasando en nuestro país porque no nos le está pasando solo a nosotros, sino que también le está pasando a todo el mundo. Es una situación general. Entonces, no hay miedo, no tenemos que tener miedo de decir que hay personas que están falleciendo, que hay una situación compleja dentro de los hospitales, que dentro de las comunidades, de las zonas rurales, no se está pudiendo llegar la ayuda y la asistencia de salud para las personas mayores de edad. Entonces, creo yo que esto, y yo recalco mucho el tema de que la crisis sanitaria viene de la mano como una crisis económica. Porque viendo yo del lado empresarial o del lado económico, realmente aquí sí hay un impacto grande y más adelante me gustaría comentarles sobre un estudio que acaba de sacar el Banco Mundial con cifras alarmantes, cifras que nos dicen que el impacto de las crisis sanitarias está afectando principalmente a las microempresas y a las empresas también en manos de mujeres y a las mujeres en el sector laboral. Entonces, esto también tiene un componente de género. Y ahí también, gracias por invitarme, porque es importante también que las mujeres tengamos voz dentro de esta situación. No estoy diciendo que no nos está afectando a todos, al contrario, pero sí en gran medida y las cifras lo comprueban al sector de género. ¿Qué pasa? Ahorita el Banco Mundial nos sacó un estudio donde nos habla que alrededor del 45% de las microempresas están siendo, sus ventas han caído y están siendo afectadas. Casi un 20% de estas empresas han tenido que cerrar. Son cifras altísimas para una situación económica que vive en nuestro país del 2018. Una crisis. Entonces, tenemos microempresas que vienen en una situación de subsistencia. Cae la pandemia y de la mano un huracán. Creo yo que aquí lo que se tiene que hacer principalmente es visibilizar esta situación que estamos viviendo, porque un rol fundamental que debe jugar nuestro gobierno es apoyar a las personas más vulnerables, a las empresas más vulnerables, ¿verdad? Y además un rol fundamental que debemos tener todos como ciudadanos es apoyarnos entre todos. Pero si no lo visibilizamos, como que no estuviera y no existiera. Entonces, es importante estos espacios para hablarlo, comunicarlo y hacerlo ver lo que realmente está pasando dentro de nuestras empresas, dentro de nuestra familia, dentro de las mujeres nicaragüenses. También FUNIDE sacó un estudio a inicio de marzo que me llamó mucho la atención. El 70% de las asistencias en el sector salud son mujeres y son la primera en línea de combate ante el COVID. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que las mujeres son las enfermeras, que las mujeres son las que cuidan a los ancianos, que la mujer cumple un rol fundamental dentro de la familia, que hace que cada una de las... Que si un familiar, un hijo, un primo, un pariente se enferma, ella es la primera que lo va a asistir y por ende se enferma, y por ende pueda sufrir algún daño. Entonces, es importante que este impacto ha sido un impacto económico y un impacto para nuestras microempresas y un impacto también de género. Un impacto que nos está afectando a las mujeres en general. En el sector laboral también nos decía esta encuesta del Banco Mundial que alrededor de menos 5% de... A ver, 5% de los encuestados, de las empresas encuestadas han despedido a mujeres. ¿Y eso qué quiere decir? Que la primera en línea de despido es la mujer, por el multirrol que tiene dentro de los hogares, y no lo digo yo, lo dicen las cifras, ¿verdad? Entonces, creo yo que es importante hacer escuchar lo que está pasando dentro de nuestra familia, dentro de Nicaragua, para que tomemos acción, no solo el gobierno, sino que los diferentes actores de la sociedad, tanto nosotros como ciudadanos, como el gobierno, que es un rol fundamental en esto, y además las diferentes organizaciones, instituciones, en movimientos para rescatar lo poco que queda de nuestra Nicaragua. Muchísimas gracias, María Mejorga. La siguiente pregunta sería para usted, don Eduardo. ¿Sería cómo el régimen ha utilizado esta situación de pandemia para reprimir los derechos ciudadanos? Bueno, sí, muchas gracias al Movimiento Puente por la invitación, y los felicito también por tomarse tiempo para tocar estos temas que son de interés. Totalmente de acuerdo con el planteamiento que hacía María Eugenia en cuanto a la importancia de la comunicación, de presentar estas informaciones para que la gente las conozca. A nosotros, dentro de los medios de comunicación, a los periodistas por lo general, muchas veces, cuando quieren criticarnos o descalificarnos, nos hablan y nos llaman escandalosos. Pero, en realidad, hay muchísimos periodistas que hacen bien su trabajo, lo hacen con responsabilidad y con seriedad, y llevar información es obviamente la parte fundamental de nuestro trabajo. Muy difícil en estos tiempos, porque no hay acceso a la información, y ese es el primer derecho en el cual, no solo con el COVID, sino que desde antes, el gobierno ha venido pisoteando desde prácticamente el primer día que asumió hace ya prácticamente 14 años. Y es un problema serio, porque al no tener acceso a la información, nosotros no podemos llevar la información a la ciudadanía, y el gobierno tampoco hace un esfuerzo por informar la realidad. En el caso específico del COVID, lo hemos visto, hay mucha gente que piensa que ya no hay virus o que no hay enfermedades, porque simplemente hubo un momento en el que se alcanzó un nivel bastante bajo de contagios, después de aquella ola muy fuerte que se dio en los meses de mayo y junio, en los cuales no había manera de ocultarlo. Pero aún así, durante esos tiempos, no hubo una información clara. Además, todavía estamos viendo datos muy bajos, hablando de ciento y pico de muertes según el gobierno, lo cual son números absurdos, solo tomando en cuenta lo que vimos públicamente en mayo y junio. Pero ¿cuál es el resultado de todo esto? Al mantenerlo oculto y al bajarse por el mismo ciclo de la enfermedad que han explicado los médicos, al bajarse esa ola, al bajarse esa intensidad, la gente dice, bueno, desapareció y empieza el descuido, porque durante mayo y junio vimos a muchísima gente protegiéndose, manteniendo la distancia con las mascarillas, pero luego dejamos de escuchar que había enfermedad y entonces muchísima gente se ha descuidado hasta llegar al punto ahora en diciembre, desgraciadamente, con las fiestas que yo siento que se ha descontrolado totalmente, la gente haciendo sus compras en los mercados y en los centros comerciales sin mucho cuidado y manteniendo reuniones y celebraciones que en realidad lo que vamos a ver y ya se está sintiendo un poco más son gente con más contagios y yo creo, ojalá esté equivocado, no tengo los datos ni ningún científico en esa área, pero yo creo que desgraciadamente finales de diciembre, principios de enero, puede sentirse un poco más la afectación de la enfermedad por todo este descuido. entonces en los momentos, es más, el otro factor que viene, que es positivo en el largo plazo pero que nos viene a afectar en el mediano plazo es que tampoco al no haber una campaña de información real, la gente escucha que hay una vacuna, por ejemplo, entonces dice, ah, ya no hay problema porque hay una vacuna, pero bueno, muchísima gente ignora que la vacuna no te cura, la vacuna te la tienes que poner sano para no para no contagiarte y la verdad es que si te contagia la vacuna no te puede hacer nada, ahí lo que tiene que haber es un tratamiento que los cuales pues han estado probando mucho pero para la gente en los áreas o en los segmentos de mayor riesgo pues simplemente cabe, es más difícil que den resultados esos tratamientos, entonces la información es una función importantísima del gobierno y un derecho de la ciudadanía no existe y esto pues está causando estragos que también son estragos que repercuten en la economía porque con ocultar la información no se va a ir la tragedia y el problema está ahí las muertes podrán ser menores en algún momento podrán ser mayores en otros pero están siempre ahí y la ciudadanía al no tener conciencia de esto pues no está colaborando y no tiene eso digamos en mente porque creen que no existe y pues esa es una falta grave del gobierno porque como te dije es una manera de faltarle y de pisotearle los derechos a la información el primer derecho que tiene la gente es a la vida y bueno en la rebelión de abril ese derecho se pisoteó con la sangrienta represión que hubo pero igualmente podemos hablar de que se está poniendo en riesgo el derecho a la vida de las personas cuando no hay una información constante precisa específica clara para que la gente pueda tomar medidas y no es para que tengan miedo como bien decía María Eugenia sino que para que estén claramente informados y puedan tomar las medidas porque esta es una enfermedad que se evita hasta el momento tomando las medidas que tampoco son muy difíciles de tomar pero la gente tiene que tener la conciencia de no estar de no creer que el virus ya se fue el virus está aquí y en cualquier momento está ahí Sí muchísimas gracias Don Eduardo la verdad es que sí mucha gente se ha estado descuidando y es de que soman como una medida disque preventiva pero a la larga en reuniones la gente se quita las mascarillas la gente deja de guardar la distancia y está bien suponer que la gente además se cuida pero también hay que entender que es algo que no se no se no se determina a simple vista quién está sobre todo por la la cualidad del virus que es asintomático en las primeras etapas y todo eso entonces teniendo en cuenta esto ¿cuáles son las percepciones sobre la situación económica María? Mira a inicio bueno como en octubre nosotros pues yo veíamos un panorama para diciembre un poco alentador creo que y decía Eduardo lo mismo pasó el pico de la pandemia y una vez que pasó el pico todo volvió a una normalidad entre comillas porque no estamos en una situación normal la gente sí la economía se dinamizó sí hubo un incremento en ciertos rubros no podemos generalizar realmente como el sector de turismo por ejemplo es un sector afectado que no que no se va a recuperar y se estima que la recuperación del sector turismo va a estar va a ser entre a partir del 2022 2023 y falta falta mucho pero hay ciertos rubros que sí han venido dinamizándose creo yo que pues bueno en el sector de alimentos siempre es un es un sector que 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 es constante pues constante entre lo que cabe verdad también hay un panorama había un panorama bastante alentador para diciembre con el aguinaldo las remesas y igual desde ya pues aprovecho el espacio para hacer la invitación a que todos los nicaragüenses consumamos productos locales consumamos productos de de microempresas de empresas en manos de mujeres para dinamizar nuestra economía local sí y es una realidad que la pandemia no ha terminado la pandemia a pesar de la de la dinamización de la economía que estamos viviendo ahorita en diciembre por los guinaldos por los ingresos extra que estamos teniendo la gente no se está cuidando entonces va a haber si esto continúa así y vimos el 7 de diciembre vimos ahorita en las festividades que estamos teniendo dentro de la familia si la gente no se cuida en enero vamos a tener una repercusión más grande vamos a volver a otro pico de pandemia y ese pico implica el cierre de negocios implica nuevamente una cuarentena implica que las personas se recuerden nuevamente implica hospitales saturados entonces por más alentador que sea el panorama en diciembre por las ventas que tengamos dentro de nuestros negocios de nuestras empresas si no nos cuidamos vamos a tener vamos a sufrir las consecuencias en los próximos meses y sabemos que el año que viene es un año desafiante un año electoral para cualquier país el año electoral siempre hace que la economía se detenga porque la toma de decisiones de grandes empresas o de empresas internacionales se detiene para saber cómo va de qué manera el país va a cambiar o no ¿verdad? entonces es importante que esperemos que aprovechemos pues las ventas de diciembre con todas las medidas correspondientes y como decía Eduardo no son difíciles son fáciles es lavarse las manos cubrirse con tapabocas y utilizar alcohol alcohol en gel etcétera entonces y nos decía se los digo que se miraba alentador porque ahorita que sacó esta encuesta del Banco Mundial fue una marcha atrás tú decía que las ventas de lo que es de junio agosto del 2020 en la microempresa cayó hasta un 47% y eso y eso es y eso es bastante grande eso es a una mi pyme que le digas que tus ventas caían un 47% cuando venimos de una economía de subsistencia muchas de ellas van a cerrar y también nos decía las cifras del Banco Mundial que obviamente también las grandes empresas están siendo afectadas las grandes empresas tuvieron una caída de hasta un 36% en su en su facturación y en sus ingresos entonces esto está es parejo ¿verdad? entonces por más que quisiera y que las cifras y que decir números alentadores si no nos cuidamos y si no tomamos las medidas de precaución que el COVID nos indica y que tenemos que hacer no podemos ver una recuperación económica el próximo año y eso implica que pequeños negocios van a cerrar que va a continuar nueva ola de despidos también en el sector económico algo que se ha visto en las microfinas en los en las MIPIME ¿verdad? ha sido que muchas de estas MIPIME migraron del sector formal al sector informal que estaba en el sector formal y migraron al sector informal entonces ¿qué lleva esto? entrar a una formalidad eso quiere decir que muchas de estas empresas ya no están pagando INSS ya no están cubriendo gastos médicos ya no están ya el crecimiento se limita cuando entras al sector informal y hay empresas que surgieron hace dos años que no están entrando al sector formal y eso también es un impacto que va a llevar a nuestra economía a nuestros colaboradores a las personas a nivel general entonces al final por más que hagamos estadísticas y números económicos la pandemia no nos va a hacer y si no nos cuidamos la pandemia nos va a hacer retroceder y esta vez muchas empresas no van a poder subsistir y no van a poder salir nosotros bueno hace a inicio de marzo más o menos también Funide sacó un estudio junto con otras organizaciones en donde decía que alrededor del 20% de las empresas de las microempresas que ellos habían encuestado habían cerrado cinco o seis meses después ese 20% pasamos a un 10% pero igual la cifra sigue siendo alta que 10% de las empresas aún no han abierto sus puertas eso quiere decir que un sinnúmero de familias están sin ingresos casualmente ahorita se sacó el nuevo índice de pobreza en nuestro país que vamos ya al 40% entonces ¿qué implica la situación que viven 40% de las personas en Nicaragua en situación de pobreza que ganan menos de 2 dólares al día eso implica violencia eso implica eso implica crimen eso implica una situación que va más allá entonces tenemos que cuidar nuestra economía tenemos que cuidarnos nosotros tenemos que cuidar a nuestras familias para que el año que viene sea un año que logremos mantenernos porque no va a haber un crecimiento obviamente como te digo no podemos generalizar no podemos generalizar porque hay rubros que sí han mostrado un incremento en sus ventas en el sector tecnológico también en el sector salud en toda la parte del lado farmacéutico han incrementado han tenido un incremento en sus ventas y eso me parece excelente pero una economía no solo se vive de un rubro una economía se vive de los diferentes sectores y de los diferentes rubros económicos y en Nicaragua un gran porcentaje de los ingresos para dinamizar la economía es el sector de turismo entonces y ahí también sabemos que en el sector de exportación e importación muchos de los de los productos o de las microempresas están limitándose en la producción de sus servicios o de su producción de productos valga la redundancia porque hay envases o hay materia prima que no logran encontrar aquí en Nicaragua y que no logran importar de otros países porque las fronteras están cerrando nuevamente porque la pandemia aumentó entonces a ver esto es de la mano esto va de la mano y si no tomamos medidas de precaución si no tomamos no tomamos esta situación como la como la importancia que merita Nicaragua vamos a seguir en una crisis económica y en una crisis sanitaria y sabemos pues que al final esto está en nuestras manos esto está en las manos de cada uno de nosotros los nicaragüenses sacar adelante nuestras familias nuestros negocios porque nosotros somos los que tenemos que velar por nosotros ¿verdad? entonces pues hacer un llamado a todas las familias y a todas las personas que nos están viendo si van a consumir consumas productos locales si van a si van a salir o si porque tampoco puedo decirles que se detengan y cierran sus puertas y cierren sus negocios porque sabemos que no se puede sabemos que no podemos detener nuestras empresas porque sobrevivimos con ellas pero si tomemos las medidas de precaución posibles para que nuestra empresa continúe para que nuestros colaboradores continúen y sobre todo para cuidar a nuestras familias y a nosotros mismos Muchísimas gracias María Eugenia son bastante buenos consejos y recomendaciones para estos tiempos en los que estamos viviendo este teníamos algunas preguntas extra y quisiéramos comenzar con usted don Eduardo este la pregunta es considera usted que la ley especial de ciberdelitos es una estrategia del régimen para criminalizar el periodismo en Nicaragua sí la ley especial de ciberdelitos pretende obviamente no es específica para los periodistas no lo dice así pero obviamente en el sentido de su aplicación la única aplicación real que puede tener es con nuestro sector porque no van a entrar a digamos a Facebook o a Twitter y empezar a seguir a todas las personas que opinan y que dicen y que dan y que brindan información o sea tendrían que estar detrás de 3, 4, 5 millones de nicaragüenses lo cual es absurdo pensar entonces sí indirectamente es una manera de presentar algo que aparentemente aparenta ser general y que más bien es dirigido directamente a callar el periodismo que ejerza sobre todo una autocensura porque nos ha dejado bastante al descubierto por ejemplo pues ya hay casos en el cual se pueden considerar que están difundiendo noticias falsas digamos el ejemplo más claro voy a dar dos ejemplos porque no no pusiste y no buscaste la información de la contraparte bueno en muchos casos la contraparte no quiere hablar y eso no quiere decir que no puede sacar la información pero si después te puede decir que no lo buscaste y como está el sistema judicial aquí pues simplemente ya vas en inmensa desventaja por otro lado aunque también formalmente lo dice en algunos artículos la ley de que se difunda alguna información con la intención de hacer daño que eso es una eso es ese es eso es básico pues que está también en la en la ley cuando se habla de injurias y calumnias tienes que demostrar el dolo ¿verdad? porque si no demostras el dolo entonces puedes cometer un error y te puedes disculpar y ya con la disculpa y con la explicación pues ya 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 el error se puede subsanar tremendamente pues en gran en gran parte porque hay errores todos cometemos todos cometemos errores pero no en esta para comenzar en lo que se diferencia digamos de la de la injuria y de la calumnia es que en esta en esta ley que te habla de noticias falsas por ejemplo te habla de de cárcel la injuria y la calumnia si te encuentran culpable si te demuestran el dolo la intención de hacer daño pero lo que hay es una multa que es muy distinto en ese sentido por otro lado también está el otro grupo que ellos están apuntando es a las personas que brindan información entonces cualquier persona que te haga un análisis o cualquier persona que hasta el momento te filtre de información digamos de algo que está sucediendo a lo interno del gobierno que está cerrado como una gran caparazón pues podría estar sujeta a ser procesada y amenazada con cárcel entonces ese tipo de cosas son un factor importantísimo para que el periodista por un lado se autocensure y por otro lado las personas personas que generan información y que brindan información también se autocensuren por lo tanto desaparezca toda la información incluso ahorita que no ha entrado en vigencia pero que ya entró en vigencia la otra ley de agentes extranjeros que le llaman allá hay entidades que uno se están retirando del país o organismos no gubernamentales que se están retirando del país y que ayudaban hacían asistencia y apoyo social a la ciudadanía y otros que simplemente ya no están hablando ya no están brindando información su trabajo era brindar información digamos hacer estudios profundizar sobre temas y ya prefieren callar porque cualquier señalamiento puede ser interpretado como una noticia falsa como que estás causando zozobra en la población y bueno cualquier interpretación que se le pueda ocurrir al poder judicial que está sometido al poder al poder ejecutivo básicamente a la pareja presidencial entonces sí sin duda esta ley viene a ser un gran daño y y es tal el daño que viene a ser que no sólo a nivel internacional ha llamado atención no sólo a nivel de Estados Unidos sino que a nivel de la Unión Europea en la cual pues la Unión Europea ha dicho que esta es una ley totalmente antidemocrática y que pues esto un régimen como como dictatorial como el que vivimos pues al implementar esta ley se está también exponiendo a sanciones pero bueno ellos siguen adelante con sus leyes y con su represión porque ellos ya ya saben que no que bueno que las sanciones ellos han aprendido desgraciadamente a vivir con ellas tienen sus opciones sus salidas y lo que y lo que afecte directamente al pueblo básicamente a ellos no les no les interesa mucho no es algo que los haga perder el sueño aquí lo que tenemos es un gobierno que está interesado únicamente en mantener el poder a toda costa y no sé ni para qué porque en realidad no actúan como gobierno porque esto que estamos platicando ahorita es la función primordial del gobierno por ejemplo hacer campañas de información hacer campañas de concientización y de ver cómo la ciudadanía está bien informada y cómo incluso los negocios podrían trabajar con en medio de 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 esta de esta amenaza que existe porque no es necesario llegar al cierre de los restaurantes por ejemplo si de alguna manera se puede trabajar el gobierno con los restaurantes y decirles bueno si tu capacidad es de 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 15 o de 20 mesas tu capacidad ahora va a ser de 10 mesas y nosotros el gobierno por nuestro lado te va a dar un alivio de tal manera que puede venir a través de los impuestos puede venir a través de que la energía eléctrica sea subsidiada como han hecho otros gobiernos en otros países pero acá no se ha hecho absolutamente nada y entonces en un país y una economía que viene de una crisis económica política desde el 2018 que viene con una pandemia en el 2020 afectado por los problemas de los huracanes pues definitivamente que los empresarios son heroicos en este país sobre todo los pequeños y medianos porque que puedan sobrevivir en esta situación de incertidumbre te deja ver que son por un lado heroicos y por otro lado muy creativos porque siempre se la están buscando y es cierto otros se ven obligados como decía María Eugenia a pasar a la informalidad y eso también perjudica perjudica la economía los perjudica ellos perjudica el mismísimo gobierno perjudica a sus empleados porque ya no ya no están cubiertos por ejemplo por el INSS pero bueno eso es porque no hay capacidad ya de pagar todas estas cosas por el contrario en lugar de buscarle alivio al empresario para que pueda seguir subsistiendo las cuotas del INSS por ejemplo más bien han aumentado lo cual pues es prácticamente que hacen imposible que una economía se recupere y yo no siento que la economía se va a recuperar sino que hasta que haya aquí en realidad un cambio un cambio de gobierno porque este gobierno desgraciadamente ya no ya está sin opciones para gobernar y lo único que está haciendo es reprimiendo de una o de otra manera Muchísimas gracias don Eduardo y es verdad pues hay situaciones en donde otros países han repercutido en disminución de impuestos en estrategias para mantener la economía a flote o como se puede decir en estado de supervivencia porque la la minoría de gente es la que aún mantiene pues la sensación de que no de que esto no es algo serio y todo eso pero la mayoría que ha estado pues más concientizada se ha dado cuenta que no puedes estar saliendo a la calle que no puedes estar haciendo tal cosa y las ventas han caído y han tenido que cambiar su modo de vender su modo de llevar el producto hacia pues el cliente final y en este sentido María nos gustaría que nos compartiera cómo las empresarias nicaragüenses se han adaptado al mundo digital en esta situación en realidad que antes de contestarte la pregunta quisiera aprovechar el espacio para felicitar a las empresarias a las mujeres las mujeres nicaragüenses han sido mujeres han aprendido a ser mujeres resilientes mujeres que se adaptan al cambio y eso es admirable porque las mujeres y mencionaba anteriormente no solo son empresarias sino que son multi roles dentro de la sociedad son madres son hijas llevan al niño a la escuela hacen el almuerzo ahorita que obviamente hay un impacto económico cumplen muchísimo más roles que tal vez eso pagaban servicios para que alguien más lo hiciera entonces sí importante rescatar y felicitar a todas estas mujeres que son mujeres resilientes definitivamente la crisis nos lleva a adaptarnos a los cambios y uno de los grandes cambios es adaptarse a la tecnología la tecnología no solo es utilizar una computadora o utilizar esta herramienta de Zoom o el Facebook o escribir un WhatsApp no la tecnología es aprender a hablar a través de una cámara la tecnología es concretar una venta a través de un celular el uso de la tecnología es manejar diversificar tus ingresos o tu forma o tu forma de vender el uso de la tecnología es crear una página web entonces esto es uno de los principales desafíos que ha traído la pandemia y como mencionaba anteriormente la mujer es multiroles y es escasa de tiempo por ello por eso mismo es escasa de tiempo y hace que todas las estas nuevas herramientas que hay que utilizar y estas nuevas y todo esto que estamos cambiando y adaptándonos hace que le tomemos dediquemos 15, 20, una hora a veces hasta dos horas de nuestro tiempo para aprenderlo y nos hemos topado yo me he topado con un montón de empresarias que tienen 15 años de atener su negocio son empresas grandes y les cuesta manejar una página de Facebook porque su venta era con su tienda física en un lugar en una calle principal o una avenida principal de una ciudad y que no necesitaba promover sus ventas en redes sociales por ejemplo entonces ¿qué pasa con estas mujeres? les ha costado mucho adaptarse al cambio hay muchísimos desafíos que nos hemos encontrado y que falta por encontrarnos pero sin embargo la creatividad la resiliencia y el trabajo del día a día hace que nos adaptemos a ello realmente cuando hablamos de una transformación digital dentro de nuestros negocios no es tener una página de Facebook una transformación digital o una transformación de nuestras empresas no es poner delivery es identificar primero si nuestro modelo de negocio está está siendo está respondiendo a la necesidad del cliente tal vez ya no tal vez mi modelo de negocio era como les digo una tienda física en medio en medio de una avenida es principal donde pasan acá había mucha circulación de gente pero de eso pasa a que de pasar 100 personas diario pasan 20 con más es para llamar al cliente entonces es importantísimo el rol de diferentes organizaciones instituciones para que eduquen para que brinden herramientas para todas estas empresas que se están adaptando al cambio y de todos los tamaños de todos los tamaños desde la micro pequeña mediana empresa creo yo que ahí sí ha sido algo desafiante y tenemos muchísimo que aprender pero también de cierta manera son oportunidades que nos están poniendo oportunidades de adaptarnos a lo que está viviendo el mundo el mundo se está globalizando el mundo está utilizando las tecnologías desde hace muchísimos años y Nicaragua se estaba quedando atrás nuestras empresas se estaban quedando atrás así que aprovechemos este espacio de las de las de las dificultades saquemos una oportunidad y la oportunidad es utilizar estas nuevas tecnologías estas herramientas para comunicarnos con los clientes para reinventar nuestro negocio para adaptarlo para repensar si realmente nuestro negocio está o nuestro producto está respondiendo a la necesidad del cliente y si las empresarias tienen un largo camino que recorrer esto apenas está comenzando pero pero vamos vamos avanzando vamos avanzando y eso tiene que ser de la mano de organizaciones empresas diferentes entidades que te apoyen programas que apoyen a programas de incubación que apoyen con herramientas y con educación con talleres para tu negocio así que no estamos solas y eso es importante saberlo no estamos solos y busquemos busquemos el apoyo de otras organizaciones para que lograr salir pues de esta de esta situación que es bien desafiante para todas muchísimas gracias maría este sí la verdad la verdad es que en los negocios vamos a tener que adaptarnos hay cosas que les cuesta sobre todo a las personas que ya tienen un negocio ya cimentado y es por la situación de que no están adaptados al comercio en línea ni a autopromocionarse en cuestiones de redes sociales y todo eso pero lo bonito de esto es que hay hay bastante como se puede decir este oportunidad y no es tan difícil o sea hay un montón de de guías vos puedes encontrar tutoriales de todo desde marketing tutoriales de cómo manejar este los chats con los clientes y todo eso es cuestión de que las personas obtengan la curiosidad de que tengan la disciplina para aprender todo esto nuevo y que lo efectúen siempre eso es lo que importa ya este quisiera hacer una última pregunta esta sería para don Eduardo sería don Eduardo este ¿cuáles son sus percepciones sobre el nuevo paquete de leyes punitivas con respecto a la ley de ciberdelitos la de agentes extranjeros y las leyes que tienen condenas perpetuas si nos podría hacer una una breve opinión de eso por favor básicamente lo que estamos es yendo hacia un sistema cada vez más represivo en el país desgraciadamente desgraciadamente el gobierno en lugar de tomar de haber entendido cuál fue el verdadero significado de la rebelión de abril que era un reclamo de la población a ser escuchada y a una apertura y a que entendieran de que no no este grupo que controla el gobierno no es dueño del gobierno ni del país desgraciadamente lo han entendido como una como una agresión y como una como una como una guerra así lo ven ellos y entonces ellos reaccionan a una guerra como se reacciona a una guerra con violencia y parte de esa violencia la violencia de la represión directa de abril la violencia de la represión que vino que ha venido después y que ha pisoteado todos los derechos básicos de los nicaragüenses y estas leyes vienen a terminar de complementar eso a terminar a institucionalizar esa violencia y esa y esa represión y a terminar de cerrar eh los espacios para los para los nicaragüenses eso es muy complejo en el momento de entrar en un año electoral donde es un año que no solo es eh eh un año decisivo para para poder lograr un cambio sino que al no haber esperanza de cambio lo que estamos viendo es que hay muy poca esperanza también eh de salir de la situación económica y de salir eh de y de poder avanzar como nicaragüenses y como y como ciudadanos a mí me da mucho pesar por ejemplo ver a los jóvenes eh que que están en las universidades bueno los que los que tuvieron en un papel más preponderante durante la rebelión que sus carreras fueron fueron destruidas todo su esfuerzo fue borrado y destruido y tuvieron que irse muchos al exilio otros están presos otros eh otros están simplemente sin posibilidad de hacer nada después de muchos años de esfuerzo pero también hay otro grupo mucho más grande que que perfectamente está bien que estamos claros puede seguir estudiando pero cuando salga no tiene un futuro porque este país no le da posibilidades de crecimiento a la juventud y entonces no le brinda oportunidades de empleo o si tiene la inquietud de ser un emprendedor no le brinda los espacios ni las facilidades para hacerlo ya Mario ya ha descrito con bastante amplitud todas las dificultades que hay es cierto que siempre habrá alguien que sobresale porque porque tienen un espíritu extraordinario porque son mucho más organizados porque encuentran algún tipo de apoyo pero es el punto acá desde el punto de vista del gobierno debe ser de brindar a la mayoría la posibilidad de crecer y de desarrollarse y de brindarle esas facilidades no de ponérselas más difíciles y estas tres leyes pues desde el punto de vista de la libertad de expresión de la libertad de información han venido a poner un 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 bozal con una mordaza como le llamamos a la ley de ciberdelitos para que no nos podamos expresar los nicaragüenses y en particular los periodistas que vamos a vivir una amenaza diaria no vamos a saber en qué momento vamos a tener una demanda de parte de cualquier agente del gobierno por cualquier información que ellos consideren que no pues que la pueden adaptar a su a su ley que cae dentro de de lo que la ley castiga y en realidad cualquier cosa porque cuando tenés una ley así de amplia y cuando tenés un sistema judicial que simplemente que no opera para la justicia sino que opera para los intereses de una dictadura pues entonces cualquiera cualquier cosa puede caer en ese en ese dentro de ese ámbito de la ley entonces son momentos muy complejos pero los nicaragüenses creo yo que debemos si regresamos a la apatía y regresamos al al que yo vivo mi vida y busco cómo sobrevivir es cierto que la gente tiene que buscar cómo sobrevivir pero también tiene que aprovechar cualquier oportunidad que se dé para tratar de expresarse y si y tratar de exigir que en noviembre de 2011 de 2021 sean elecciones libres y que la gente pueda votar solo solo así se hace un cambio pacífico y solo así viene un cambio en el cual los nicaragüenses van a poder tener oportunidades en el futuro sobre todo los jóvenes bueno este muchísimas gracias eduardo enríquez el jefe de editor de la prensa muchísimas gracias maria mayorga presidenta de la red de empresarios de nicaragua este ha sido un webinar de amor resumen de lo que ha sido este 2020 bastante interesante se han tocado bastantes puntos de mucha relevancia de parte de Movimiento Puente muchísimas gracias a ambos por la oportunidad de tenerlos aquí en esta ocasión y por sus aportes con respecto a las reflexiones que hemos estado teniendo esta noche muy agradecido por la invitación y un gusto haber compartido con vos Fernando con María Eugenia este espacio mucho gusto muchas gracias igualmente muchísimas gracias por la invitación a ambos y felicito aprovechar el espacio para felicitar a todos los medios de comunicación a periodistas como Eduardo que son los que hacen que visibilizar la situación de nuestro país y eso es importante como dije al inicio lo que no se comunica es como que no existe y es importante comunicar lo que estamos lo que está viviendo lo que está pasando en Caragua y lo que está pasando en las empresas y las mujeres en nuestro país situación de violencia crisis económica para poder salir adelante así que gracias por el espacio y siempre pues encantado encantada de compartir con Eduardo con vos Fernando muchas gracias bueno este como saben desde Movimiento Puente seguimos demandando la liberación de los presos políticos y pues que esta navidad no no haya por favor este más personas apresadas que puedan tener este una navidad con sus familiares muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron atentas al webinar y les deseamos buenas noches gracias vamos a ver con sus amigos vamos a ver con sus chau Gracias por ver el video.